I'll be so white, es el color que este Hermoso 2011 Audi Q5 tiene Este Audi Q5 tiene el Premium Plus Package en el 4 Que es el sistema de Old Wood Drive Ahora, el carro tiene alrededor de 72 mil millas Y el stock number para esto va a ser 19.823 El día de hoy quería hacer un walk around, caminar alrededor del carro Para que podamos ver algunas de las cosas que el vehículo tiene en la parte de afuera y en la parte de adentro también La primera cosa que vamos a hablar acerca de es nuestro trunk Tenemos bastante espacio en el trunk o en el maletero Como ustedes podrán saber, este carro puede sentar hasta 5 pasajeros Y tenemos bastante espacio en la parte de atrás Tenemos under the floor storage, que es bastante conveniente Y también tenemos storage en el lado derecho Ahora, si quieren agarrar más espacio Todo lo que tenemos que hacer es bajar los sillones de la parte de atrás Y lo único que tenemos que hacer es hablar de las manecillas en los lados Para obtener ese espacio extra Ahora, en la parte de adentro Tenemos memory seats Tenemos un multifunción, steering wheel O volante Que nos dejará contestar Cancelar llamadas Y activar algunas de las tres features del sound system También tenemos un backup camera Con bastantes Con diferentes vistas Y parking sensors O sensores Para parquearse Una parte de adelante Y una parte de atrás Aparte de eso Tiene el ladder seats Tiene un panoramic sunroof Tiene el sistema de all-wheel drive Tiene un out-of-demand mirror Tiene el premium sound system Es un V6 Que le da alrededor de Es un Es un V6 Que le da alrededor de 270 horsepower Alrededor de 65,000 RPM So, si tiene más preguntas Alrededor de este vehículo O otro vehículo Por favor, denos una llamada O visite cualquiera de nuestras páginas Que estaré dejando abajo en la descripción Muchísimas gracias Y espero esto les haya ayudado Gracias por ver el video